Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2023 al canal, segunda jornada de nuestro Giro 2024 que estamos simulando con el Lidl Trek encabezado por Juan Pelópez por El Español. Tenemos en esta segunda etapa un día de, bueno, montaña, si no alta montaña, un día de montaña con final en esa cota de primera. Recordad que, bueno, pues no tenemos el Giro en el juego y este es el perfil un poco similar, ¿no? Que hemos buscado con un par de cotas de tercera ahí antes del final. Y esa cota de primera que por kilómetros de subida, pues más o menos, más o menos se ajusta al de la etapa real. Ayer en la primera jornada fuimos segundos en la general, no en la etapa, en la etapa fuimos séptimos me parece, porque pillamos bonificación en un puerto anterior. Pero bueno, al final fue a la Philippe el vencedor y el que se ha vestido con la maquia rosa y es el líder de la ronda italiana. Vamos a ver qué tal se nos da esta segunda jornada con Juan Pelópez. Estamos ahí detrás de la Philippe y por delante de Lutsenko o del todopoderoso Tadej Pogacar. Empezamos. Momento autobús. Estamos a tope de forma con Juan Pelópez, pues nos puede venir bien, ¿eh? Una jornada como esta, si al principio un puerto de primera, estupendo. Y luego a Stuyben a lo mejor es matarle, ¿no? Mandarle ahora en fuga. Aunque bueno, los primeros kilómetros le vienen bien, luego ya al final no mucho. Venga, vamos a mandar, aunque está bastante cansado de la etapa de ayer, ¿eh? Lo mismo le reventamos. Vamos a dejarle descansar hoy, que la de la combatividad tampoco es una cosa que me... No sé si mandar al amigo Satisfaction o dejárnoslo para las últimas rampas y tal. Esta etapa sí le viene mejor a él. Vamos a mandarle y le vamos a probar. A ver qué tal. Y si nos puede echar un cable al final porque se descuelga en el último puerto, pues es estupendo. A Gebrex, a Berner, no. A este le mandamos de Gregario. A Kirch, también de Gregario para los primeros tres cuartos de la etapa. Y listo, está todo puesto. Jornada monopuerto, esta podríamos decir. No tan suave como las de la Vuelta a España, porque veis que al menos el perfil que yo he elegido, bueno, pues es bastante complicadillo y de sube y baja, pero puede ser divertida, ¿no? Vamos a verlo. Por cierto, no os lo dije en la etapa de ayer y os lo digo hoy. Ponedme en los comentarios siempre que queráis lo que os ha parecido en la etapa real, ¿vale? Aparte de la nuestra, nuestra simulación. Por cierto, mi amigo Satisfaction está perdiendo bastante energía. A ver si aguanta hasta la cima. Sí, vale, ya recupera, no hace falta gastar el gel. Se lo daré luego en la siguiente cota de tercera. Bueno, se ha metido en fuga. Trece corredores, fuga importante, con más de diez. Lo único que por nombres, pues nadie especialmente importante. David Abaiz del Leolo, por ejemplo. Rubén Fernández de Vardegués, Legac. Bueno, tampoco un nivel tremendo. Dos y medio, no le está dejando el pelotón irse demasiado a la fuga. Se mantiene en una distancia bastante asumible, y más hablando de un puerto de primera al final. Así que bueno, pues si no pasa nada, nos vamos hasta los últimos kilómetros y a ver cómo afrontamos la primera gran subida, subida larga, de este Giro de Italia 2024. Bueno, pues llegamos al final. Estamos encarando el inicio con esos quince kilómetros largos, casi dieciséis de subida. Y bueno, pues creo que no se ha quedado nadie, me parece, del equipo. Pero, sin embargo, así es... Ahí va, estoy bien. ¡Oh, mierda! Le he dado una orden que no era. No aguantes. Ahí va. Acabo de liarla. Se la he dado antes sin querer. Eh, bueno, pues... No, esperamos. Es decir, que ruede fuerte lo que pueda, para que no entras fuera de control. Pues, error tremendo. O sea, menos mal que me he dado cuenta que he estado ahí. Pero, sí, sí, es que le iba a poner la... Pues la orden esta de siempre, el... El aguantar o tal, el aguantar sin límite. Y no sé por qué me ponía aquí el no aguantes. Y le he dado... Bueno, espero que consiga recortar algo. Y al menos entrar en el control. O sea, simplemente eso. Es que está perdiendo veinte minutos. Pues que se ha quedado parados abajo de la bici. Y le quedan dos dieciséis de subida. Que claro, Steven, pues no es un tío de alta montaña. Bueno. Estamos vigilando. De hecho, estoy por descolgar a alguien para que baje a por él. Mira, vamos a... Descolgar a Kirst. Por ejemplo. Y que le espere. Y a ver si entre los dos pueden subir con tu hijo normal. Eh... Vamos a ver si nos protege. Ahora aquí. A Teuns, no. Vale. Venga, colocado. Uf. Desconceptar un poquito con el tema de Teuns, pero bueno. Sigo, por cierto, nuestro compañero Satisfaction. Encabeza dos minutos. No creo que vaya a hacer nada porque está además bastante reventado. De hecho, mira, está a punto de morirse. Está tirando Ineos, por cierto. Para Tireintomas y Alaphilippe. A rueda, eh. Del primer corredor del equipo británico. Algo menos de 14 kilómetros para el final. A ver si nuestros compañeros se ponen donde les hemos ordenado. Kirst está bajando. A ver si ya no va colista. Que bueno, eso está bien. Vaya al 100%. Bueno, al menos que empiece fuerte el puerto. Remonte posiciones y a ver si ya baja el compañero y que le proteja. Encabezando el grupo ahora mismo y tirando a Alaphilippe. Claro, es verdad que necesita neutralizar a los de adelante. Porque las ventajas de ayer fueron muy cortas y va a perder la maglia rosa si llega cualquiera por delante. Pero claro, los dos que pusieron a tirar al equipo, ¿no? Que no tiraran en primera persona. Pero bueno. El mismo. Estamos ya solo 36 corredores, eh. Atención. A ver, le damos el gel azul. Y me da que va a ser el único que nos quede para la subida. Gracias, Kirst. Y gracias, Kirst, por frenarme y hacerme esforzarme más en la cuenta. Aquí con nuestro compañero Hull le vamos a tirar un poquito hacia adelante. Ya para gastarle del todo. Le doy su gel rojo. Y de hecho yo me lo voy a ir tomando. El azul, mejor dicho. Vale. Le vamos a gastar el gel y a Hull. Ya le quitamos de aquí. Y nos vamos a poner a Bernard. Ahí estamos. A Tres Faction. Mira, es que no sé por qué sale ahí el aguante. Aguanta sin límite. Aguanta suavemente. La verdad es que nos da igual. Sí, que no te agotes y ya está. A ver por detrás. Kirst todavía no ha pillado a Stuyven. Al cual le vamos a dar su gel azul. Si llegaba casi 21 minutos, ¿eh? No sé yo. No sé yo. No sé yo. Vamos a recordarle a este amigo que tiene que esperarle. Aunque la orden la tiene dada. Y venga, aquí con Bernard nos ponemos a su rueda. Me termino el gel azul. Y estamos en el grupo de 25 elegidos. Que acaba de neutralizar. Ya somos 23 al fugado. 22. Se sigue quedando la gente. Y con Bernard, pues vamos a ir aguantando lo que podamos, ¿no? Este recuerdo que es uno de los ciclistas del Trek que he metido un poco de emergencia. Porque no está disputando el giro. Pero necesitaba algún compañero. Porque no teníamos a todos. Gel rojo para él. La parte más dura del puerto es el final, por cierto. Los últimos 4, 3. Donde están esas zonas rojas. Esto es relativamente suave. Del 5 o 6% con esas zonas azules. Espero que Bernard, bueno, pues nos acompañe un poquito. No creo que vaya a dar la barra azul para llegar hasta la zona dura. Solo quedamos 17, ¿eh? Damián Caruso. El extraterrestre Tadeo. Con su compañero Rafael Maica. A ver, Bernard, que ha subido a las primeras posiciones. Me está exigiendo demasiado. Me he soltado porque era demasiado ritmo. A la Philippe también, que va bien. Vamos a vigilar por aquí las órdenes dadas. Kirch, que bueno, pues... Y bueno, estoy bien hasta 20-30. Es verdad que hay gente que va bastante peor. Pero va como en solitario. Si pudiera pillarse la rueda de Robert Gessing. Que por cierto, es un escalador y está bastante... Va muy, muy mal. Muy atrás. Bueno. Es que no quería perder a Stuyven tan... Tan pronto. En la segunda etapa. Y además por un error mío. Es que no sé por qué estaba esa orden. No me he dado cuenta cuando se le ha dado. 8,5 menos para el final. Y Neos claramente endureciendo el ritmo ahora. Vamos aquí a Rueda de Bernard. Que... Va a entregar la cuchara muy, muy, muy prontito. Vamos con el control de esfuerzo puesto. De hecho, ya la voy a quitar de adelante. Sigue, no te agotes. Sigue, no te agotes. Y a ver cómo van las cosas por detrás. ¿Quieres? Es que a este le tenía que parar directamente. Tiene la verdad de esperar a Stuyven, pero... No sé yo. Si no, lo voy a tener que parar literalmente frenándole. Se ha ido ya la entomas, ¿eh? Con Arensman. Y evidentemente yo no voy a tirar aquí. O sea, que tiren el resto. Pero sí, sí, sí. Ha puesto ya la entomas a tirar a Arensman. Y bueno, bueno. Aquí está Maika. No seré yo quien tire aquí. Nosotros vamos aquí en el paquetillo. Que gaste aquí para agachar a Maika. Está Bardet también tirando. Y ahora ya parece que Pogacar se pone en primera persona. No sé si ponerme a seguirle. Va a ser demasiado ritmo para nosotros, ¿eh? Por aquí O'Connor. Es más de nuestro nivel, yo creo. Si quedan 6 kilómetros. Queda mucho. No podemos seguirles. Evidentemente, o sea, los ataques de Pogacar no los vamos a poder seguir. Yo creo que los de Geraint Thomas tampoco. Y Bardet sí se pone lo mismo. Así que... Nuestros rivales serían los de Damiano Caruso, que está por delante. En cabeza ahí. O'Connor. Nuestros... Vamos a entrar a top 5. Va a ser complicado. Top 10 yo creo que es más realista, ¿no? Fijaos, quedan 5 kilómetros y vamos medio tiesos. Y hablando de tiesos... Aquí estoy. Vamos a ver. Kirsch... Estudium perdiendo 21 minutos. Es que no sé si hay alguna manera de directamente frenarle. Es que no hay manera. Tiene la ordenada de esperarle. No le está esperando. O si le está esperando. Es que Estudium va muy, muy lento. Mira, vamos. No sé yo si va a poder echarle una mano antes de que termine el puerto. Espero que sí. El tema, que por detrás de Estudium, pues hay gente que está perdiendo todavía más tiempo, ¿no? No sé si todos estos... No creo que todos vayan a entrar fuera de control. Bueno. 4,7 kilómetros. He hecho muy bien, por cierto, en no seguir a... Ni a Gardez, ni a Pogacar. Y por supuesto, ya laín Tomás que llevaba en ese man. Nosotros nos ponemos aquí con O'Connor. Séptimo puesto. En este ritmo vamos bien. Por delante, Damiano Caruso y Taday Pogacar. Un Pogacar que ya va a ganar su primera etapa. Y se va a colocar con Magia Rosa. Y probablemente no la suelte ya hasta el final. Llegamos a la parte más dura del puerto, por cierto. Vamos aquí, en este grupo con O'Connor. Con Girt, Ernestman y Lutsenko. Ernestman se quedará, supongo. Estará vacío de ayudar a Jeren Tomás. Y a ver Lutsenko, si le descolgamos o no. Quedan 3,5. Voy bastante justo, ¿eh? 75 de media de Juan Pelope. Pues, que sé, realistas. No podemos pedir mucho más. 3 kilómetros. A la rueda del australiano, no. Que nos lleva al 70%. Él, nosotros vamos al 50%. O sea, ahora sí nos beneficia el comando a seguir. Eso hay que medirlo bien. Pogacar que aún no ha conseguido despegar a Damiano Caruso. Y el que se va a tener que despegar soy yo. Porque me quedo sin fuerzas. Y ahora, O'Connor también ha bajado, ¿eh? Ese 70% es muy raro. Se nos va a ir. A ver. Me preocupa, estoy bien. Ya está un poquito más cerca, Kirsch. Pero sigue sin... Voy a poner que vaya un poquito más rápido. Para ver si le caza. Se nos va el australiano Ben O'Connor. Un relevo tranquilo. No, nada de relevos tranquilos. Que te estás jugando al fuera de control, tío. Ponerle ahí el 70 y a ver si ya le pilla el compañero. Estamos séptimos ahora mismo. Y ojo porque estábamos con forma máxima, ¿eh? Yo pensaba que íbamos a rendir un poquito más, sinceramente. Es verdad que, bueno, somos sextos ahora. Y por delante hay gente muy importante. Pero bueno, estamos ahí en nuestro sitio, ¿no? Entre el quinto y el décimo, yo creo. Que va a ser lo interesante también de este giro, ¿no? Intentar exprimir al máximo a Juan Pé López. Y ver hasta dónde le podemos llevar. Ahí está Kirsch. Perdiendo 18 minutos y pico. Estuve en 23. Y cada vez... Segundo a segundo va perdiendo más. Es que me gustaría, antes de terminar la etapa... Que ya estuviera protegiéndole. Voy a meterle un poco más, incluso. Y nosotros, últimos 900 metros. Nos queda muy poquito. Bueno, vamos a tirar fuerte ya para gastar... Lo que nos queda en este kilómetro, ¿vale? Con el gel rojo incluido. Me he venido un poquito arriba en el esfuerzo. Vamos a... Contemporizar. A ver, es que no puedo poner la clasificación en su sitio. Contemporáneo. Venga. Vamos a hacer sexto... Séptimo. Bueno, nos da igual. Ahora, justo ahora... A ver si podemos asegurar... No, no va a llegar. Joder, por poco. Pero no va a llegar. Bueno, tiene la orden dada de esperarle. Yo qué sé. Espero que no entre fuera de control. Estoy bien. Bueno, pues tenemos a Pogacar, que se ha caído, por cierto. Se ha caído, no sabemos la gravedad. Pero le ha dado para ganar. Y sacarle 12 segundos a Caruso. Maglia Rosa... Bueno, ya no la soltará seguramente. Hemos ido séptimos con Jan Heard. Y ha sido una verdadera escabechina de etapa. Porque, ojo. Steven y Kirch finalmente han entrado los dos a 28 minutos. Que podría ser... No sé, fuera de control. Lo que pasa... O sea, no ha sido, ¿no? Pero en una etapa normal podría serlo. Y es que, cuando han entrado ellos, quedaban todavía 60 corredores por entrar. O sea, vamos a ver dónde ha estado el fuera de control. De hecho, es que nadie. No ha habido fueras de control, por lo que veo. Han sido corredores que han abandonado por caídas en Gamper y Inchorn. Pero el resto... Pues mira, los últimos han entrado con 38 minutos y no ha habido fueras de control. Ha abierto la organización, parece la mano. Cosa que tampoco entiendo muy bien, siendo la segunda etapa. Pero es que ahí a 37 minutos, fijaos. Entra un mollón de gente. Muchos, muchos. Y bueno, esto en la general, ¿en qué se traduce? Pues que Pogacar es líder. Caruso segundo. Yeraint Thomas tercero. Nosotros estamos sextos. Bueno, es más o menos nuestro sitio, ¿no? No sé yo si vamos a poder aguantar a O'Connor. Bardet y Caruso y todos estos. Luego ya, pues, Lutsenko. Hirt, Aresman. Michael Woods estará también por aquí peleando. Esteban Chávez supongo que estará mejor porque hoy ha perdido mucho. Cinco minutos, casi seis, ¿eh? Y ya no veo a nadie más para la general. Porque Ines Rubio por stats no creo que se meta en el top 10. A la Philippe, vamos a ver si puede estar metido aquí en el top 10 al final o no. Aresman trabajará para Ayrton Thomas. Bueno, Hirt, a ver si recupera su nivel, que hace años. Pero en cualquier caso, Taddy Pogacar, que pese a la caída, no creo que haya sido muy dura, porque si no, no estaría ahí. Pues que lidera esta ronda italiana. También lidera escaladores, porque es el puesto más duro. También Chiclamino, nada, todo. Todo para Pogacar. Pues nada, terceros nosotros por equipos. Y en combatividad, Stuyven, que ha mantenido su puesto de ayer con el máximo de 229 kilómetros. Y al final ha entrado en el control, lo cual no está mal para nosotros. Si os ha gustado esta segunda parada del Giro de Italia, machacad el botón me gusta y suscribíos al canal. Ponedme en los comentarios qué os ha parecido la etapa real. Hasta la próxima. Pasadlo bien.